... Ok, esta es la casa casa de flamingo es pequeña son como mil pies cuadrados yo estoy parado en la puerta y aquí ven la pared el área del comedor tiene el vinil y carpeta esto es todo lo que tienes de sala soy bien pequeña en la entrada del garaje el garaje si tiene buen tamaño tienes el calentador tienes el aire tienes un gatito allá afuera no sé si viene con la casa el gabinete de la cocina y estufa esa es la cocina soy bien pequeña esta casa no tiene electricidad o no sabemos si está trabajando este es el master bedroom y este es el baño attached al master bien sencillo tienes un closet de nuevo salimos a la cocina esta es la puerta que da hacia el frente por aquí tenemos otro cuarto que da hacia el frente este tiene una ventana rota y un cuarto pequeñito un 9x9 y este es el bañito público como puedes ver es pequeño también cramp y el segundo cuarto eso no está en malas condiciones una buena limpieza y una buena pintura pero eso no va a cambiar el que es bien pequeña ok entonces ya haremos el parque de la cabeza lo que se va a hacer es un parque de la cocina lo que se va a hacer es quitar